¿Estás hablando de las palabras? ¿Estás hablando de las fotos? ¡Suscríbete al canal! Salta la mano, 1, 2, 3 Salta la mano, 1, 2, 3 Salta la mano, 1, 2, 3 1, 2, 3 Caminamos, 1, 2, 3 1, 2, 3 Bien, vamos, 2, 3 Bien, vamos, 1, 2, 3 Bien, vamos, 1, 2, 3 Una, 2, 3 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!